Para este sábado 23, en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, nuestra asociación civil, Ayudanos a Ayudar, está organizando este partido de fútbol, fútbol solidario, que es para recaudar elementos de higiene y limpieza para las personas damnificadas por las inundaciones. Esto va a comenzar a partir de las 18 horas, pero la cancha se va a abrir a las 17 para que la gente vaya ingresando. En ese momento va a haber un partido de fútbol femenino, Las Cachorras con Las Leonas, y después arranca el fútbol con todos los exjugadores de Unión y de Colón, algunos políticos, algunos cantantes como Sergio Torres, Mario Pereira, ellos van a jugar y también van a cantar, así que tenemos fútbol y tenemos música. Esos artículos de limpieza que mencionabas, ¿alguno en particular que están solicitando? Repelente, repelente se necesita muchísimo, y después veneno para lacranes, lavandina, trapos rejillas, trapos de piso, todo lo que nos sirva para reacondicionar el hogar a la hora de volver a casa, ¿no es cierto? No es la primera vez que realizamos este tipo de evento, nuestra ONG se dedica siempre a fines solidarios, el último evento solidario que realizamos fue Noche Solidaria a Beneficio del Hospital de Niños, en ese evento se recaudó fondos para comprar televisores LED que equipan, hoy en día que equipan las salas de espera del Hospital de Niños, para que tanto niños como padres se puedan distender en dicha espera. Y bueno, en este momento nos abocamos a este evento por la necesidad ante las recientes inundaciones que se están dando en la ciudad. Contamos, por ejemplo, con Chupete Marini, recién venimos de hacer un programa en la cocina con él, así que con el Turco Ali, con Axel Menor, que es el presidente de la Liga Santa Fecina, y bueno, son muchos que se van sumando, y bueno, se sumaron a esta locura de hacer justo el 23 de enero, que por lo general no hay mucha gente en Santa Fe, pero sí están todos de vacaciones, pero bien la actitud de ellos, muy buena predisposición, y bueno, a seguir, a seguir, porque ya faltan muy pocos días, y bueno, así que ampliar la convocatoria lo más que se pueda, porque hay que llenar esa cancha, incluso tenemos unos artistas que surgen ahora, el grupo se llama MNJ, son unos chicos jovencitos que están arrancando a hacer como una cumbia canchera, y bueno, ellos van a estar también invitados, así que también va a haber un mimo, la entrada es libre y gratuita, sí o sí un elemento de limpieza o de higiene, por persona, estamos pidiendo la colaboración, que sí o sí un producto tiene que tener cada integrante de la familia que vaya. Gracias. Gracias.